¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? Bien, ¿es bueno? ¿Cómo te hablas? Bien, ¿es bueno? ¿Cómo te hablas? Bien, ¿y... ¿Cómo te hablas? Bueno, yo me he conocido la granancia de la salud de Eranaya. Yo me he conocido el Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Boraní, regional San Pedro del Coamandu y Llegué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y 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